¡Alejando! 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 ¡Ay, cosito! ¡Ay, por fin te encuentro! ¡Muah! ¡Muah! ¡Mi vida! ¡Ay, mi amor! ¡Ay, mi amor! ¡Mi nene! Pero si eso se terminó, Victoria. Si él no ha vuelto a verla ni va a volver con ella. No sé, Berta. No lo sé. Antes confiaba ciegamente en mi marido. Ahora... Ahora lo creo capaz de cualquier engaño. De cualquier mentira. Mire, yo pienso que él no estaba interesado seriamente en esa mujercita. No creas, Berta. Esto no fue una aventura. Esto duró. Fue una mujer fija. Mucha gente lo sabía. No vayas a dejar que tu vanidad pese sobre esto. Soy orgullosa. Y estoy muy resentida. Yo pensé que tú ibas a defender tu matrimonio. El amor que te uní a tu marido. Trato de aferrarme a él. Trato de dominarme. Pero de repente acumulo una gran cantidad de dolor y de resentimiento. Y de pronto está ahí. Quiero... Me siento herida. Y quiero herir. Ay, pero Victoria, por favor. Tú tienes que hacerte el propósito de olvidar. Pasa la hoja y eso ya quedó atrás. Más. Oh, Berta. Es que me siento tan desconfiada, tan... tan confusa. Ni siquiera estoy segura. Si él me quiere de verdad. Ah, bueno. Y si no es así, entonces ¿por qué se ha quedado contigo? Tal vez por inercia. Porque soy su esposa. Tenemos una hija y esas cosas establecidas. Vas mal, Victoria. Vas mal. No sé, Berta. No lo sé. Yo quiero salvar nuestro matrimonio. Pero... Pero no sé si vale la pena. Tal vez sea mejor... Que él se vaya con ella. ...sin llamarme, sin vernos. No he podido. Date cuenta de mi situación. Ay, Miguel. No, aquí no. Por favor, inocencia. Aquí no. Por favor. Hola, Alejandro. Ah. ¿Cómo estás? Hola. Aquí estamos, lo feliz. Bien. Mira, ¿no has visto a Beltrán por aquí? No, no. No, no. Realmente acabo de llegar. Mira, él está en el estudio y va a ensayar. Ah, sí. Ajá. Bueno. Ok, chao. Gracias. Chao. Hasta luego. ¿Te das cuenta? Nos han visto. Esto me compromete. Ay, mi amor. Mira. ¿Por qué no nos vamos a un sitio para estar solos? A nuestro apartamento. Ay, el apartamento es precioso, precioso. Digno de nosotros. Decorado con un buen gusto. Exquisito, mi amor. Mira, es un penthouse muy amplio. Tiene cuatro habitaciones. Tiene un salón principal. El cuarto de los niños. Un saloncito de estar. Una pequeña biblioteca. Mira, ¿tú me estás oyendo? Sí, sí. Ay, que te notas así como distraído, ¿no? No, no, no. Te estabas atendiendo. Me estabas diciendo algo del recibo. ¿No era eso lo que me estabas diciendo? Bueno. Mira, yo quiero que firmes hoy mismo el contrato, Luis Alfredo. Ok. ¿Cómo no? Tú me dirás cuándo, en qué momento puede ser. Yo tengo el teléfono del dueño. Lo llamamos, nos ponemos de acuerdo y lo firmamos. ¿Tú tienes que irte para la oficina? Sí, todavía tengo algunas cosas que hacer. Ay, Dios mío. Mire, tu mamá, ¿cómo sigue? ¿Se quedó trabajando? Sí. Eso le va a ayudar mucho. Espero que le ayude mucho. Las cosas están mejorando un poco, pero... Ojalá, ojalá se arregle el problema con mi papá de una vez. Ojalá. No debíamos haber venido. Es que no sé por qué se vi. Pero bueno, ¿para qué te pasa? ¿Tú temes que ya vuelvo otra vez aquí, ah? ¿Le tienes miedo? No, no es eso. Es que ya tengo demasiados problemas. ¿Lo entiendes? Demasiados problemas se han planteado en mi casa. Ay, pobrecito mi nene. Tranquilito. Chico, es que tu mujer es una abusiva. Imagínate lo que ella ha hecho, ah. ¿Hasta dónde ha llegado? Utilizó todas sus influencias para que botaran al Cristal de su nuevo trabajo. Y a mí del mío. ¿Victoria hizo eso? Sí, ella misma, mi amor. Se las arregló para que nos pusieran de patitas en la calle, ¿vale? Es horrible, es muy cruel. Ay, nenecito. Imagino lo que te habrá hecho a ti, ah. Que no te habrá dicho. Pero cuéntame, ah, mi rey. ¿Qué pasó? No, no. No, no. Quiero hablar de eso. Sí, sí, tienes razón, mi vida. Ella no nos importa. Lo más importante somos tú y yo. Sí, mi vida. Sí, mi vida. Ay, me hiciste mucha falta, mi nene. Mucha. Yo te amo mucho. Te quiero. Pero ya estamos aquí. Otra vez. En nuestro humildito de amor. Mi amor. Pésame. Mata, pésame, mi amor. Berta, no me haga pasar a nadie. Bien. ¿Qué le han informado? ¿Hay algo nuevo que debo saber? Sí, Victoria. Hay algo nuevo. Precisamente llamé a la agencia antes de venir acá a verla. Hay cosas nuevas. Cosas muy interesantes que usted debe saber. ¿Sobre quién, Marcos? ¿Sobre quién, Marcos? ¿Sobre quién, Marcos? Bien, Marcos. Dígame lo que sabe. Pues en la agencia me han informado acerca de Cristal. Y también acerca de su esposo y esa otra mujer. ¿Qué quiere que le diga primero? Hágalo en ese orden. ¿Qué pasa con Cristal? Pues, siguiendo sus instrucciones. La han venido siguiendo y han constatado que... ...que trabaja en una pequeña casa de comercio. Donde venden cámaras fotográficas y hacen revelados, etc. Tengo la dirección. Y en lo que respecta a su esposo. En este preciso momento... ...se encuentra con su amante en el apartamento que solían frecuentar. No. ¿Puede ser? No, 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 no lo creo. Aquí tiene el número telefónico. Puede constatarlo. No, no, no. Por favor. ¿Qué te pasa, mi amor? ¿Por qué no me quieres besar? Escúchame. Tenemos que hablar en serio. Bueno, sí, eso es lo que yo quiero, que hablemos, conversemos. Ay, mi nene. Yo estaba como loca buscándote por todas partes, mi vida. Para que... para que me llamaras, para que conversáramos, mi vida. Ay, qué fastidio el teléfono. ¿Aló? ¿Aló? Nadie contesta. Por favor, cuelga. Cuelga, por favor. ¿Sí? ¿Ya? Ay, por eso es mi nene. ¿Mi cuero contentión? Chico, pero está muy raro. Ya no sonríes como antes, ni me abrazas, ni me besas. ¿Qué te pasa? ¿Tienes el brío de preguntarme qué pasa después de lo que pasó? Chico, pero es que yo no puedo pensar el hecho de que tu mujer nos sorprendiera. Vayan a cambiar las cosas entre nosotros, mi amor. Es que no puedo pensar que porque lo noto se descubrió, vayas a cambiar conmigo. Escúchame, inocencia. Esto nuestro, y me duele profundamente, tiene que terminar. Alejandro. Entiende. Yo no puedo sacrificar mi matrimonio, mi hogar, mis hijos, entiéndelo. ¿Y yo? ¿Vas a terminar conmigo? ¿Vas a terminar conmigo? Los dos estábamos claros. Los dos sabíamos que esto tenía que terminar alguna vez. Pero si, si tú me quieres, yo te gusto, tú me amas. Inocencia. La única mujer que amo es a mi esposa. Es la mujer que más he amado en mi vida. La única mujer que no te gusta. La única mujer que no te gusta. ¿Ya te vi la foto? Ay, sí. Pero me cortaste los pies. ¿Para qué querías los pies y las fotos, chica? Mire, señorita, aquí tiene su cambio. Ay, gracias, mi amor. Mi objeto de la casa. Gracias. Tenés nueva aquí, ¿verdad? Sí, estoy comenzando. ¿Y la chica que estaba aquí? Ay, ella se casó y creo que no vuelve más. Ah, bueno. Bueno, chau, 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 muy bien. Gracias, gracias por venir. Ok, gracias. Hola. ¿Te está gustando la fotografía? Bueno, sí, es mi trabajo. Y el señor Rodríguez no me explicó muy bien. ¿Y quién es el señor Rodríguez? El dueño. Y dime, ¿cómo fue que quediste aquí? Bueno, por medio de un padre que lo conoce a él y me consiguió el empleo. Cuéntame, ¿y por qué no sigues trabajando como modelo? Ay, señor, mire, esa es una historia muy larga.